Hola, soy testigo de Jeva. Lo sé, ya me habían avisado de que vendríais. ¿Quién le ha avisado? Los demonios. Y fue en un madero, no en una cruz, donde murió el hijo de Dios, el alcángel Miguel... ¿Qué ha sido eso? Nada, se habrá caído Basomet. Bueno, como te decía, Dios promete aniquilar a toda la humanidad. Dios santo, ¿qué ha sido eso? ¿Qué haces este Pikachu aquí? Dios mío, ha desaparecido. ¡Jeofa! ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Solo estaba predicándole a un joven... Aquí no vive nadie desde hace mucho tiempo. El joven que vivía aquí murió hace 10 años. ¿Y de qué murió? Murió en extrañas circunstancias. Todo empezó cuando compró aquella ropa de segunda mano. Al parecer era de un espiritista y no se aseguró.